Hola mis queridos amigos, este es un programa que sale todos los lunes a las 7 y media de la noche y que lo interesante también es que queda en mi canal YouTube, queda en el fanpage de Humberto Castillo Drago para ser visto por otras personas que pronto en este momento no lo pueden ver. A los amigos que ya se están conectando, les pedimos que lo vayan compartiendo para que lleguemos a más personas. El día de hoy tenemos un invitado especial, el padre Santiago Posada, él es mi hermano de comunidad, es miembro, como yo, el sualizo de vida cristiana, el sacerdote de vida aquí en Medellín. Y vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es el tema de la pobreza de espíritu. Como saben, a los psicólogos normalmente nosotros hablamos de temas psicológicos, pero ahora vamos a abordar este tema espiritual porque nosotros desde el Centro ADT siempre partimos de la mirada integral del ser humano, así que nos parece un tema muy sugerente, aparte que es una preparación para la visita del padre Jean-Philippe que ya hemos anunciado y que también más tarde vamos a explicar un poquito. Muy bien padre Santiago, gracias por estar aquí, un cordial saludo, un fuerte abrazo, gracias nuevamente por acompañarnos en esta noche. Hola Humberto, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme al programa. Espero que pueda ser muy útil para las personas que nos siguen. De manera especial acercarnos a esta bienaventuranza tan bonita que es la pobreza del espíritu. El Señor nos invita a ser pobres en el espíritu, pero no es fácil entenderlo y hay que tratar de ir al fondo de lo que el Señor nos está diciendo a través de esta bienaventuranza. Así es padre, se habla mucho de las bienaventuranzas. A veces sale en el Evangelio del domingo, en lo que tú sabrás mejor que yo de eso. Hay muchos libros. Esta es la primera bienaventuranza. Bueno, cuéntanos un poquito tus reflexiones y ahí vamos dialogando. Con mucho gusto Humberto, mira, lo primero que tenemos que entender es que significa bienaventuranza. Es una palabra que se ha utilizado mucho en la iglesia y no significa otra cosa, sino que feliz. Feliz aquel que. Es la manera que el Señor nos dice de un camino para la felicidad. Por lo tanto, cuando el Señor en estos discursos de las bienaventuranzas nos va diciendo unos distintos caminos para ser bienaventurados, nos está proponiendo caminos para ser felices. Esta bienaventuranza es la primera que aparece y efectivamente el Señor la propone como la más importante, tal vez diría yo. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Y esta pobreza de la que está hablando el Señor no es una simple pobreza, porque esta pobreza es una pobreza del espíritu. Entonces vamos a tratar de entender el día de hoy los términos primero para poder entender de qué se trata esta bienaventuranza. Justamente en el evangelio del día de hoy, que apareció en la Eucaristía, los que fueron a misa, pudieron escuchar una palabra también del Señor, una figura que utilizaba mucho, y es la de los niños. Permíteme leerla para poderla utilizar como ejemplo. En aquel tiempo se suscitó una discusión entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Conociendo Jesús lo que pensaban en su corazón, tomó a un niño, le puso a su lado y les dijo, El que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Pues el más pequeño entre ustedes, ese es el mayor. Pues bien, esta palabra ilumina muy bien la otra palabra que estamos mencionando, los pobres en el espíritu. Jesús varias veces nos va a decir que un ideal en la vida cristiana es ser como niños, pero eso es a veces un poco difícil de comprender. ¿Será que tenemos que retroceder en la edad? ¿Será que tenemos que volver a jugar con los carritos o con las muñecas? Y ciertamente eso no es lo que nos está diciendo el Señor. Veamos lo que le suscitaba a los apóstoles en ese momento lo que estaba pasando allí. Ellos están diciendo quién es el mayor, quién es el más importante. Ese es un pensamiento del mundo. ¿Quién es el más importante entre nosotros? Es más, normalmente en la vida, en el colegio, en la universidad y en las empresas, nos educan constantemente para ser el mejor, para destacar, para que la gente compre tu marca personal o te siga con un montón de seguidores y logres muchos éxitos. Y el Señor, en cambio, propone una figura que parece todo lo contrario. Muchachos, ¿quién de ustedes quiere ser grande? Pues que se haga pequeño. Y otra forma en que lo dice también es que se haga su servidor. Por lo tanto, aquí nos está hablando el Señor de que tenemos que aprender a renunciar a muchas cosas que el mundo nos está proponiendo. Y este es el tipo de pobreza a la que se refiere el Señor cuando habla de la pobreza en el espíritu. Es decir, tenemos que aprender a sacar de nuestro corazón, de nuestro espíritu, muchas riquezas del mundo, muchos criterios del mundo, para poder comprender cómo ganarnos el reino de los cielos. Pues justamente el Señor lo dice así, bienaventurado el pobre en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y también utilizando la misma figura, los que son como niños, de ellos es el reino de los cielos. Esta figura también la podemos comprender, además, con otra forma que el Señor utiliza hablando de los niños. Y es que Él coge a los niños, los acerca y los abraza. Y los niños confían en Jesús. ¿Y de qué manera confían en Jesús? Confían en Jesús como con un padre. Jesús representa para nosotros el rostro misericordioso del padre, y así lo ha dicho el Papa Francisco. Y para los niños que lo vieron en su época, cuando Jesús estaba entre nosotros, ciertamente fue una mirada hacia el Padre del Cielo. Ellos comprendían mejor que nosotros incluso esta situación. ¿Y por qué confiaban en Jesús? Esa es una cosa muy interesante. Y es que Jesús es digno de confianza. Esa dignidad, esa capacidad de ser confiable, es una de las características del padre de amor. Los niños confían en un padre que es bueno, que los trata bien, que los educa, que los corrige con cariño, y que les ayuda a ser mejores. Por eso a los niños les gusta estar cerca de personas adultas, que representan un poco ese rasgo de la paternidad o la maternidad. Cuando ellos se sienten seguros en los brazos de un adulto, se sienten como en los brazos de su papá o de su mamá. Y esta es justamente la manera en que nosotros aprendemos a ser pobres en el espíritu. Cuando somos capaces de confiarnos en los brazos del Padre, del Padre de Dios, como lo habría hecho Jesús con él, como lo hacen los niños con Jesús. Un niño se entrega por completo. Y él no necesita nada más. Él necesita simplemente confiar en Dios. Porque sabe que cuando está en los brazos de su padre, está en el mejor lugar posible. Cuando está en los brazos de su padre, no le hace falta nada. Cuando está con problemas o con tristezas, busca el consuelo en su padre o en su madre. Y esa es justamente la pobreza del niño. Una pobreza que se convierte en riqueza. Por sí mismo, él es incapaz de muchas cosas. Pero en las manos del padre o de la madre, él se vuelve rico y poderoso. El niño no es capaz de ni siquiera de alimentarse por sí mismo. Y en cambio, cuando está en los brazos de su padre o de su madre, pues toma los alimentos, tiene techo, tiene cuidado, tiene educación. Esta es una de las figuras concretas. La de los niños, que nos puede ayudar muchísimo a entender cómo es la pobreza en el espíritu. Esto padre, tengo ahí una pregunta. Entonces, tú todavía no has definido exactamente lo que es la pobreza del espíritu. Vas a ir para allá. Pero nos estás invitando, digamos, a tener la actitud del niño en cuanto a su ingenuidad, en cuanto a su apertura, para poder vivir esta pobreza del espíritu, ¿cierto? Correcto. Esa es una primera aproximación, que es una figura que nos puede ayudar a la segunda parte. Vamos a hablar entonces de la pobreza en el espíritu como tal. A ver, primero tendríamos que definir qué cosa es un pobre. Un pobre es alguien que no posee cosas, que no tiene suficiente dinero, que no tiene las capacidades necesarias para enfrentar la vida. Yo puedo ser pobre material, como puedo ser pobre espiritual, o como puedo ser un pobre en términos de conocimiento. Si me preguntan a mí de astrofísica, yo soy un pobre, porque yo de eso no sé prácticamente nada. Y si en este momento yo tuviese problemas económicos, te diría, yo soy un pobre en términos materiales. La pobreza es la incapacidad de resolver ciertas situaciones por mis propios medios. Por eso es una pobreza de varios niveles. Pero Jesús no está hablando de la pobreza a un nivel material explícitamente, aunque también podríamos utilizar la pobreza en el espíritu para hablar de lo material. Está hablando más bien de una pobreza que se da a nivel de lo espiritual. Por lo tanto, la pobreza en el espíritu, ¿qué significa? Es el desprendimiento a nivel espiritual de todas las cosas de este mundo que nos hace pensar que somos ricos cuando en realidad no lo somos. Y en cambio, aprender a acoger la bondad de Dios como nuestra fortaleza. Y ahí entonces nos volvemos ricos. ¿De qué manera ricos? Justamente somos capaces de conquistar el reino de los cielos. Fíjate como dice el Señor, bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está casi irónicamente diciendo, de una manera eres pobre, pero al ser pobre de esta manera te vuelves rico. Pongámoslo en términos más concretos para que nos entendamos aún mejor. Digamos justamente que yo tengo un pecado con el cual estoy luchando. No importa cuál sea. Puede ser un pecado de avaricia, puede ser un pecado de lujuria, puede ser un pecado de soberbia, puede ser un pecado de ira. ¿Qué sucede cuando yo tengo ese pecado? El pecado justamente es un acto de fondo de soberbia. Soy yo el que elijo las cosas, soy yo el que decido sobre ciertas situaciones. Por ejemplo, digamos que mi problema es la ira y yo trato mal a la gente. ¿Listo? Con la ira justamente yo me hago pobre, pero en una pobreza espiritual porque yo estoy determinando cómo tendrían que ser los otros para que yo no me enoje. En un sentido, yo me estoy poniendo en el lugar de Dios. Cuando yo quiero que las cosas sean a mi manera, cuando yo quiero imponer mi criterio, yo me vuelvo pobre y esa pobreza me hace incapaz de comunicarme bien con los demás. Me hace incapaz de soltar mi criterio para acoger al otro. Me hace incapaz de tratar a las personas con una mejor actitud. Yo estoy verdaderamente muy pobre en el espíritu. Cuando acojo la bondad del Señor, la educación que el Señor me regala, la palabra con la que el Señor me ilumina, yo renuncio, me vuelvo pobre en el espíritu, ¿dejo atrás esa ira o empiezo a renunciar a ella para llenarme de los criterios del Señor? De esa manera, por ejemplo, aparece en mí esa capacidad de decir, ok, si tu hermano te golpea, ponle la otra mejilla, ponle la otra mejilla. ¿Qué significa esto? Bueno, que te puedes aguantar un poquito la ira para descubrir qué le está pasando a otra persona. Y te pongo un ejemplo que me pasó no hace mucho. Estaba en el colegio con los estudiantes y había un niño que estaba sumamente rebelde. Estaba en clase y estaba tratando mal a las profesoras y a los alumnos. Cuando entré a la sala de clases y yo estaba ofreciendo simplemente confesiones, el niño también me trató a mí. ¿Cuál fue la única diferencia? Que interiormente yo sentí que este niño estaba con problemas grandes, que tenía un problema en su corazón, en su situación personal. Entonces, no me hice problema con lo que me dijo, a pesar de ser un insulto que era feo, lo que puede ser. Lo saqué a parte del salón y le pregunté, amigo mío, ¿qué te pasa? Estás muy mal, tú no eres así. Inmediatamente el joven se empieza a llorar y me cuenta que es que sus padres se están divorciando. Entonces, no soy el modelo para todas las cosas, pero al menos en esta me salió. Me salió bien y efectivamente fui capaz de poner un poquito a la otra mejilla y entendí la riqueza del reino de los cielos, fíjate. O sea, Dios me regalaba su paciencia, su capacidad de comprensión para poder atender una situación que no era fácil, donde el otro necesitaba que yo me desprendiera de mí mismo, renunciara un poco a como yo quería que fuesen las cosas para poder acoger al otro. Y entonces es donde vuelvo, donde yo me vuelvo rico porque entonces encuentro el reino de los cielos que está entre nosotros. En esa ocasión en particular, el reino de los cielos se convierte en la capacidad de ayudar a un hermano necesitado que está pasando por una situación muy triste. Sí, padre. Me parece muy buen ejemplo de lo que yo entiendo de la pobreza de espíritu y leyendo al padre Yacilip un libro que él tiene sobre las bienaventuranzas que se llama La felicidad donde no se espera. Él habla mucho de esa pobreza de espíritu como el como el desprendimiento, ¿no? Como como la renuncia. En el caso que tú pones es normal pues que cualquier persona se sienta ofendida, ¿no? Por lo que dijo el niño, el adolescente e incluso inclusive lo tome a lo personal. Cuando tú te diste cuenta que lo que tenía este niño, este adolescente era un sufrimiento que lo está evidenciando pues con rabia, con enojo hacia los demás, ¿no? Que no es tan fácil porque es lo psicológico, entonces tú trataste de ser pues como empático con él, como sensible a ese dolor y a ese sufrimiento, ¿no es cierto? Y fuiste capaz de de renunciar pues a a un enojo o a una molestia que es natural, ¿no es cierto? Porque a nadie le gusta pues que lo traten mal y le digan cosas, por más que todos tengamos claro pues que el Señor se nos presenta como un modelo, como también lo mencionaste de poner la otra mejilla, ¿no? Entonces me parece muy importante también, bueno, que nos nos ayudes a entender esta pobreza de espíritu como esa renuncia, como ese como ese desprendimiento que nos lleva digamos a a validar las emociones y los sentimientos del otro, ¿no? Es correcto y me parece muy buena la descripción que has traído de Jacques Philippe sobre la pobreza en el espíritu porque de fondo ese desprenderse lo podríamos tomar también con la figura que yo puse del niño cuando el niño le pregunta al padre por ejemplo, no sé sobre una situación, una palabra nueva o algo que me acabo de enterar y le digo a mi papá, papá, ¿tú qué piensas de esto? ¿qué harías tú? ¿cómo lo vives? ¿por qué esto es así o por qué esto de otra manera? O un niño hizo esto y me generó tal situación. Papá, ¿qué crees tú que yo debería hacer? Ese desprendimiento, ese renunciar un poco a nosotros mismos en un sentido no implica una renuncia por completo a quien soy yo sino más bien es una renuncia momentánea para volverme a encontrar ¿de qué manera? Cuando yo le pregunto a mi padre cuando yo me dejo educar utilizando las palabras que utilizaba Albert Hurtado él decía ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿no es cierto? Entonces, puede ser una situación en la cual yo me siento cómodo, yo ya sé lo que debo hacer o no debo hacer, por ejemplo, si yo soy un administrador yo ya sé cómo se administran los bienes o cómo se aconseja sobre una situación pero digamos que el que tengo al frente es un amigo una persona que necesita ayuda y yo me voy dando cuenta con esa intuición espiritual que vamos descubriendo en la medida en que vamos viviendo estas bienaventuranzas que las respuestas las tengo en parte pero no las tengo del todo que necesito un poco más de luz el desprendimiento no es solamente como de la parte del pecado sino incluso de todos mis dones que se ponen a la luz de Dios y uno le dice señor tú que me has dado estas luces y yo creo que esta es la respuesta ¿hay algo más que tú me podrías decir o sería de pronto otro camino el que me proponen? y es muy bonito porque en esas ocasiones aparece a veces un ángulo distinto o una confirmación a veces justamente el señor te dice sí, Santiago vas muy bien por ahí, Humberto vas muy bien por ahí y en otras ocasiones el señor me abre los ojos y me dice Santiago no es esta vez en los criterios del mundo ojo que hay algo más que hacer o hay una persona más a la que hay que consultar entonces esta pobreza del espíritu también nos va a remitir a otra actitud muy importante junto con el desprendimiento que es la oración la relación con Dios si no hay relación con Dios si no hay confianza en Dios es imposible ser pobre en el espíritu porque justamente la pobreza en el espíritu es descubrir que hay alguien que es rico el que es rico es mi padre y él me ha dado muchas riquezas me las ha compartido son mis dones personales pero no son para mi uso egoísta no son solamente para mi bien son para el bien mío y de la humanidad en la experiencia de familia por lo tanto esta relación es la que nos permite poner en juego nuestros dones presentárselos a Dios como ofrenda y preguntarle señor ¿qué es lo mejor que hacer en esta o aquella ocasión? te pongo otra situación de la vida que me pasó hace poquito y que también me parece que es algo que nos educa un poco en estas situaciones un amigo sacerdote estaba muy ocupado el día domingo los domingos solemos tener mucho trabajo los sacerdotes por las misas y demás y me contó una situación que fue muy bonita para él estaba terminando una de las eucaristías tenía un tiempo más o menos corto para almorzar y se le acerca una persona que le había pedido una cita la esposa estaba con él él les había dicho que con mucho gusto los atendía la próxima semana pero de pronto la señora en ese momento en que lo saluda le da un codazo al padre y le dice padre hable con él resulta que el padre pues acogiendo un poquito este llamado de la señora descubriendo que de pronto era más importante lo que él quería o creía le dice amigo compárteme un poco que necesitas cómo te ayudo bueno la situación resultó que era muy dramática tenían una situación con una hija pequeña que estaba sumamente frágil y que había tenido una situación de salud sumamente delicada y el tipo estaba verdaderamente destruido y necesitaba ayuda en ese momento es muy bello porque la actitud de este sacerdote fue decir ok según mis términos según mis dones y mis capacidades todo esto es bueno aquí no hay nada de malo no hay ningún pecado yo los puedo atender la próxima semana pero de pronto el Espíritu Santo a través de esa relación de las personas a través de esos ojos de esa esposa preocupada hace descubrir a este sacerdote que esta persona necesita su ayuda ahora y que es necesario renunciar de pronto un poquito de su comodidad para atenderlo en qué resultó esta situación en que verdaderamente pudo atender una persona muy necesitada en ese momento en el momento en que lo necesitaba creo justamente que esto es lo que nos ayuda a comprender cómo es esa disponibilidad ante Dios cómo es ese ponerse en la presencia del Padre y decirle señores estos son mis planes pero tú cuéntame qué opinas si tú necesitas algo más si tú necesitas algo distinto te lo ofrezco te lo entrego y podemos repensarlo incluso muy bien aquí bueno a los amigos que están en Medellín Colombia ya saben ya los hemos invitado varias veces que el Padre Jacques Philippe este predicador francés sacerdote va a estar en Medellín desde el 19 al 23 de octubre y justamente nos va a dar un retiro en el seminario mayor sobre este tema donde vamos a vincular el tema de la de la pobreza de espíritu a la confianza en Dios tú has mencionado el tema de la de la de la confianza en Dios cómo 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 vincularías esta primera bienaventuranza cómo la primera bienaventuranza puede ser un un camino ¿no? con hacia la confianza en Dios que sabemos que es algo es algo muy bonito que es algo a lo que todos aspiramos pero que también por otro lado vemos que no que no es tan fácil porque nos desconectamos y a veces tenemos nuestros propios planes etc. Muy bien pues hombre yo pienso que en esto los santos son grandes ayudas y nos enseñan a comprender lo que a veces alcanzamos a ver un poquito pero todavía nos falta como aterrizarlo a la vida ¿cierto? pienso que el modelo para nosotros de bienaventurada es la Virgen María y ella en particular pues es una verdadera pobre en todo sentido ella encarna lo que en griego sería este que es el pobre de Yahvé ella es una mujer sencilla humilde pequeña de edad tiene alrededor de 14-15 años cuando se convierte en la madre de Jesús y tiene una fe profunda y una confianza tremenda en Dios ¿cómo es capaz ella de vivir esto? justamente porque tiene una relación fíjate que la confianza en Dios es muy parecida a la confianza que tenemos en las personas que queremos mucho en las que confiamos la confianza es lógica es natural en las personas que han sido amables con nosotros nuestros padres nuestros seres queridos nuestros hermanos ¿por qué confiamos en ellos? porque sabemos que en sus manos estamos en buenas manos que ellos no van a buscar para nada nuestro mal que son personas que incluso se pueden sacrificar a sí mismas por ayudarlos la Virgen María la Virgen María ha ido comprendiendo a través de su vida de fe y de oración donde sus padres la educaron en confiar en Dios en tener una relación con Dios ella reza ella escucha ella comprende y es capaz de acoger la palabra por eso cuando llega el momento sumamente importante donde el ángel le ofrece ser la madre de Dios de niño Jesús ella es capaz de decirle al ángel sí porque ella confía plenamente en Dios y esa confianza no es algo que en ese momento se le apareció junto con el ángel no es que en ese momento apareció de pronto una virtud en su corazón que no tenía para nada esta es una virtud que fue creciendo en su corazón de modo perfecto y por eso fue capaz de ponerse en manos de Dios y es más es una virtud que constantemente va a tener que utilizar nuevamente en su vida para volverse a poner en las manos de Dios una vez que se convierte en la madre del Señor la mandan a otro país varias veces tuvo que estar de viaje la persiguieron junto a José pasaron situaciones sumamente difíciles y angustiosas sin dinero sin capacidad de recursos de parientes estaban en Egipto por ejemplo y sin embargo la madre confía y camina y esa confianza en Dios además se ve reflejada en algo que es muy bonito además es en la relación de familia ahí es donde nosotros crecemos en esa relación ella obtuvo su fe su conocimiento su crecimiento de parte de sus propios padres y a la vez en la relación con José y con el niño Jesús van también hablando de estas cosas esto no lo vemos en el evangelio mucho porque ahí no está mucho la historia de José y María juntos como pareja algo sabemos pero es lógico pensar que ellos como pareja pues conversaron de muchas cosas hablaron sobre lo que pasaba José le dijo mujer tenemos que irnos a Egipto etcétera cuando nosotros confiamos a las personas que nos aman lo que vamos rezando lo que vamos pensando la imagen que tenemos de Dios vamos descubriendo ese rostro misericordioso del padre y aprendemos nuevamente por eso incluso es tan importante la participación de la Eucaristía de los encuentros con Dios o incluso esto que nos estás ofreciendo tú esta experiencia de las conferencias por ejemplo de Jacques Philippe donde él nos educa en la fe educarse en la fe es confiar confiar en Dios creerle a Dios conocerlo a Dios dedicarle tiempo y conversar sobre Dios por eso es tan importante esta relación que vamos teniendo a través de las personas muchas gracias acá nos están saludando desde México también desde la diócesis de Teques Venezuela y además tenemos una pregunta que dice lo siguiente ¿cómo confiar en Dios en medio de los sufrimientos y del dolor que en algunos momentos abruman nuestra existencia? y dice es muy difícil confiar en medio del dolor ¿qué medios podemos poner para aprender a confiar? hombre agradezco muchísimo la pregunta y es una pregunta muy válida sobre todo cuando estamos en experiencias dolorosas o en experiencias tristes una de las primeras cosas que tenemos que hacer es conocer un poco más a Dios y esto va a ser muy importante porque en el momento de la enfermedad del dolor o la dificultad la imagen que tenemos de Dios va a ser sumamente relevante para ver si confiamos en él o no por ejemplo a veces tenemos una experiencia de un Dios que debería responder a todas nuestras súplicas porque le rezamos entonces constantemente le rezamos novena les pedimos cosas le hacemos una oración un ofrecimiento etcétera con una intención concreta por ejemplo digamos que estoy mal de salud y quiero recuperar la salud y entonces constantemente le digo a Dios señor sálvame señor ayúdame señor dame la salud esto está muy bien y en sí mismo es bueno y el señor lo pide recen y piden los unos por los otros y pedir y se los dará pero hay un elemento sumamente importante que esto es lo que va a definir si realmente confiamos o no confiamos en Dios y es si Dios tiene que hacer lo que yo le pida o más bien Dios va a escuchar lo que yo le pida y me va a acompañar de la mejor manera como un padre educa a sus hijos no es fácil cuando estamos en tiempo de dolor ponernos como Jesús lo hizo y decir padre si es posible aparta de mí este cáliz pero fíjate cómo termina pero no se haga mi voluntad sino la tuya por lo tanto esta relación de Jesús en los momentos de dolor y enfermedad es sumamente importante para nosotros afrontar nuestros propios momentos de dolor y de tribulación Jesús está en la noche oscura más profunda y sin embargo no le exige a Dios aún siendo su hijo y aún siendo el predilecto el amado del padre no le exige a Dios tienes que hacer esto tienes que hacer aquello sino que él es el verdadero pobre en el espíritu se desprende de sus deseos de sus anhelos de recuperar o de no pasar por este cáliz y le dice señor yo confío en ti porque tú eres mi padre y sé que si me devuelves la salud si me sacas de este aprieto si me haces aquello es porque es lo mejor para mí pero también sé que si en este momento no es lo mejor para mí vas a permitir que la enfermedad o el dolor continúe ese es justamente una visión correcta de Dios cuando nos enfrentamos al padre en los momentos de tribulación no como un hágase mi voluntad siempre sino más bien padre que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo y ojalá pueda ser como te la ofrezco es ponerse en manos de Dios es relacionarse con él como un padre amoroso que sabe lo que me está pasando él me acompaña en mi dolor no me deja abandonado pero no necesariamente me va a dar aquello que yo quisiera porque él sabe finalmente lo que es mejor para mí creo que eso define un poquito cómo confiar justamente en los momentos de enfermedad o de tristeza o de dolor padre muchas gracias aquí revisando el libro de ella Filip la felicidad donde se espera que es por las bienaventuranzas él él tiene una frase que dice lo siguiente como ya dije estoy cada vez más persuadido de que la pobreza espiritual es la clave de la vida espiritual de la santidad de toda fecundidad así como de la verdadera felicidad solo los pobres reciben plenamente la gracia del Espíritu Santo él nos puede comentar bueno ya nos has hablado bastante de este tema pero sobre esa centralidad de la de la pobreza de espíritu para avanzar en la vida espiritual como dice el padre Felipe bueno pues una cosa que de pronto podría agregar aquí es que en este proceso de crecimiento con Dios una de las cosas que tenemos que aprender es a ofrecerle nuestros planes a proponerle cosas y a confiar en lo que Dios también nos va proponiendo entonces nuestra fe nuestro camino de fe es un camino largo donde vamos creciendo de a pocos en la medida en que aprendemos a confiar en Dios vamos soltando un poquito más un poquito más un poquito más y vamos aprendiendo a vivir los valores del rey pero hay valores que son un poco más difíciles de integrar por ejemplo a todos nos gusta ser reconocidos a todos nos gusta lograr éxito en la vida y a veces dejamos que ese éxito se convierta como en la centralidad de nuestra vida puede ser que sea una persona muy generosa que de pronto ya el dinero no sea donde yo pongo mi fortaleza pero todavía un poquito como que busco ser exitoso en el orgullo y lo demás como descubrir cuáles son las cosas que me están impidiendo crecer en esto de ser pobre en el espíritu de estar verdaderamente en la confianza de Dios pues hay un ejercicio muy sencillo que en la iglesia se recomienda mucho y es el ejercicio de la muerte hay una forma muy sencilla de ver cuáles son las cosas en las que yo estoy poniendo la fuerza de mi vida y cuáles no y es hacer el siguiente ejercicio imagínate que tienes unas seis o ocho horas de vida porque te acaban de decir que tienes una enfermedad terminal y se te acaba toda tu existencia este es el momento donde te vas a encontrar con Dios y nosotros nos ponemos a preguntar bueno ¿qué me faltó? ¿a qué cosas estoy poniéndole el esfuerzo que de pronto esperaba más? ¿dónde quería ser reconocido? ¿dónde quería lograr alguna cosa? si con mi familia estoy bien estoy en paz si realmente he podido reconciliarme con las personas que necesitaba reconciliarme y demás el ejercicio de la muerte nos asusta nos hace pensar yo estaré listo para encontrarme con Dios ¿será que hay algunas cosas que no he trabajado? y nos ayuda a despertar cuáles son nuestros ídolos que son justamente nuestras riquezas equivocadas lo que nos evita ser pobres en el espíritu es una de las muchas maneras y esto de reconocer cuáles son mis agilidades es sumamente importante no porque lo vaya a cambiar inmediatamente sino porque en esa línea puedo coger esto que me está costando y decir señor si me muero ahora descubro que no he tenido suficiente tiempo con mis hijos señor si me muero ahora descubro que he buscado demasiado el éxito en mi vida y eso no me llena nadie va a venir a mí por el éxito en cambio el amor que he podido entregar ha sido muy pobre y vuelvo a arrancar en lo esencial de mi vida ser pobre en el espíritu es descubrir qué es lo esencial y qué es lo accesorio ser pobre en el espíritu significa no apegarse a los bienes materiales a las cosas de este mundo a las riquezas del que dirán o al éxito que la gente pueda conocer reconocerme por esto por aquello ser pobre en el espíritu es vivir por lo verdadero por el amor auténtico que el señor nos regala y poder aplicar eso en nuestras vidas esta es una de las maneras concretas existirán muchas otras pero yo les recomiendo a los que nos están acompañando a que se hagan esa pregunta si yo me muero el día de hoy qué me estaría faltando en mi vida espiritual en mi crecimiento del padre soy capaz de entregarle mi vida en este momento y no tendría ningún arrepentimiento estaría en paz con mi familia y con los seres queridos de esa manera descubriremos si verdaderamente confiamos en el señor y estamos viviendo nuestra vida como un verdadero pobre en el espíritu padre acá una una oyente una persona que siempre nos sigue dice buenas noches doctor Humberto buenas noches padre ella está en la rueda desde que me levanto todo se lo entrego a Dios trabajo salud tiempo y pregunta ¿no? ¿está bien lo que hago? pues maravillosamente creo que eso es algo que deberíamos vivir todos nosotros y que no es tan sencillo yo a esta persona que nos acaba de escribir la felicito es lo que se llama un acto de presencia de Dios constante y es un recordatorio en nuestra vida de que todo lo que hacemos incluso donde somos conscientes o no hasta el sueño lo estamos viviendo en presencia de Dios y esa presencia de Dios es algo maravilloso porque es como sentirme en el abrazo del padre constantemente es algo que yo le invitaría incluso a vivir a todas las personas es decir ofrecer mi día consagrárselo a Dios recordar a Dios cuando estoy haciendo una cosa pedirle perdón inmediatamente a Dios cuando me equivoco y darle gracias cuando salen cosas bonitas regresar a la casa y en la noche hacer la acción de gracias por los alimentos irme a dormir y recordarme un momento de Dios y decirle gracias Señor por este día también te entrego mi sueño es una forma fíjate de irnos relacionando constantemente con Dios y eso es precioso porque cuando nosotros vamos viviendo la vida así vamos descubriendo como ese Dios es una presencia constante en nosotros y como esa voz del padre que es muy sutil muy sencilla pero constante se puede ir oyendo en el medio de nuestro corazón esta es una persona que probablemente si hace bien ese ejercicio pues le será más fácil saber qué es lo que Dios le está pidiendo en su vida y qué no muy bien bueno padre aquí hay una dice Roselena nos dice buenas noches muchas gracias por este maravilloso espacio es de gran ayuda para mi vida lo estoy viendo desde el municipio de San Antonio Antioquia y hay otros saludos hay una persona desde México al Jesús no sé no sé de dónde está escribiendo pero bueno padre para ir como cerrando de hecho tu estilo digamos siempre cotidiano y práctico creo que es muy muy pedagógico para los oyentes no sé si tienes algunas otras sugerencias algo que tengas al que hayas pensado que nos lo quieras regalar esta noche como para ir viviendo esta esta bienaventuranza que entendemos pues que en el fondo es un camino de de seguir al Señor pues bien Humberto yo les recomendaría a los que nos están acompañando en pensar qué es lo que más les cuesta confiarle a Dios por ejemplo todos ponemos nuestras seguridades en cosas la gente a veces se angustia por lo económico o se angustia por el mañana se angustia por la salud o se angustia porque de pronto el mundo pueda cambiar o el país está en una situación económica difícil o el presidente de turno de pronto no es de la línea de lo que yo quiero etcétera cuando descubrimos esas cosas que nos angustian que nos es difícil que nos cuestan mucho podemos empezar a dialogar con Dios y empezar como un diálogo con un amigo a decir ¿y por qué será que me cuesta tanto esto o aquello? es algo muy interesante de ver porque justamente detrás de cada una de estas angustias hay una falsa seguridad que yo estoy descubriendo estoy atando mis manos a una realidad cuando yo me angustio por el dinero me estoy atando a la realidad de lo material como si lo material me fuera a dar una seguridad como si lo material me fuera a dar la seguridad de mi vida para el día de mañana o si me preocupo por la situación del país pienso que es que el mundo tiene que estar bien para que yo pueda estar bien y lo cierto es que el mundo nunca ha estado del todo bien y lo material siempre ha sido algo que de todas maneras nos ha faltado un poco y no ha habido ningún problema ¿por qué? porque detrás de todo esto está Dios cada una de estas situaciones donde ponemos nuestras seguridades es lo que hay que descubrir para saber qué es lo que me impide entrar en confianza con Dios y una vez descubierta tengo que empezar a entregársela a Dios no solamente las virtudes y las cosas buenas se las presento a Dios como ofrenda también le puedo ofrecer mi pecado y hay una cosa muy bonita que decía la madre Teresa probablemente citando a otro santo más que en un momento en un diálogo con Jesús el Señor le dice Teresa regálame tus pecados regálame tu fragilidad para que yo pueda ser tu salvador cuando un niño se pone en los brazos del padre le confía todo le confía su seguridad completa y está en paz esa pregunta nos tenemos que hacer ¿estoy yo en paz? hay algo que no le confío a Dios hay algo que me está angustiando demasiado y entrar en diálogo con Dios y ofrecerle esta fragilidad Señor me cuesta la fragilidad de este pecado me cuesta la fragilidad de lo económico me cuesta que la gente no me reconozca porque soy importante me cuesta que mi jefe no me haya reconocido y nunca me haya dado un puesto nuevo Señor me siento fácil en mi autoestima y esto también me genera mucha fragilidad estas cosas se las podemos ofrecer al Señor y pedirle ser educados por él y el Padre de amor que es bueno y misericordioso estará educándonos en cada una de ellas Muy bien Padre muchas gracias vuelvo a reiterar a los amigos sobre todo a los que están aquí en Medellín aunque también la invitación la extendemos a los amigos que están en Cali y en Bogotá el Padre Jack Philippe va a estar entre nosotros en realidad desde el 19 de octubre hasta el 31 dando conferencias este tema de la pobreza de espíritu lo va a abordar en los retiros y bueno vamos a ponerle aquí la la información a los a los amigos que nos están escuchando sobre todo la información de Medellín y vamos a poner también la página web donde hay información de los otros lugares Padre de lo que tú has leído y de lo que sabes del Padre Jack Philippe no sé si nos podrías hablar un poquito de la importancia o hacer una invitación a los amigos que nos están escuchando y que después nos van a escuchar con las reproducciones porque sería bueno oportuno importante ir a alguna de las actividades con él claro que sí con muchísimo gusto mira para mí en particular ha sido un autor espiritual muy bueno tiene una sabiduría profunda y una capacidad impresionante de explicar las cosas con sencillez que es algo que ya valoro mucho porque son de esas personas de esos sacerdotes que nos acercan la palabra de Dios a nuestras vidas y la convierten en ejercicios sencillos sin restarle peso y profundidad a las cosas para poder crecer en ciertas virtudes tiene muchos libros varios de ellos son obras sencillas pequeñas que buscan una cosa concreta en nuestra vida espiritual por ejemplo uno que me dieron en mi cumpleaños fue el de la paternidad espiritual de Jacques Philippe un libro maravilloso que justamente utilizando esto de la paternidad de Dios nos acerca un poquito más al padre y nos ayuda a comprender quién es él nos ayuda a entender también cómo esa paternidad en los sacerdotes y en los padres tanto papá como mamá pueden a imagen del padre ejercer esa paternidad con sus hijos con las personas que acompañan es un libro además que recomiendo muchísimo en este momento es una de las publicaciones más recientes que ha salido pero así como ese hay muchísimas yo les recomiendo que lo googleen lo busquen en internet y revisen cuántas cosas tienen incluso hay conferencias que también se pueden ver y por eso me parece tan valiosa la oportunidad de estar con él en el retiro o en la charla porque realmente vale la pena ver a estas personas que nos acercan a Dios que nos hacen más sencilla y más concreta la palabra de Dios para nosotros muy bien padre muchas gracias entonces le pedimos a Viviana que ponga ahí en el chat la información sobre el padre y a Filip para que no que hay gente que ha seguido saludando lo que has dicho ha ido generando bastante interacción varios comentarios desde Lima donde tenemos bastantes seguidores y bueno varias personas que no comentan exactamente dónde son padre muchas gracias por habernos acompañado aquí a los psicólogos que ha sido un psicólogo especial porque normalmente nosotros abordamos temas psicológicos pero desde nuestra mira integral creo que es muy importante también irlo integrando estos temas con temas espirituales porque sabemos que el ser humano es una unidad y que obviamente no todo no todo termina en el tema psicológico al contrario sabemos que no podemos reducir al hombre a un tema psicológico y que muchas cosas o para muchas cosas necesitamos digamos ir a lo más profundo a lo más interior a lo más importante que es la dimensión espiritual muchas gracias por habernos acompañado esta noche gracias a ti Humberto gracias a todos los que nos han acompañado también Dios bendiga la obra que realiza que realizas tú y todas esas personas que incluso hacen posible que estos espacios se realicen gracias a Dios también por el don de la tecnología fíjate las cosas que ha permitido en este tiempo y que son muy buenas nos permite llegar a muchas personas así que sigamos haciendo buen uso de las cosas buenas que Dios que es bueno y rico en misericordia nos ha regalado y que la Virgen Santísima acompañe proteja y multiplique la obra que realiza Dios los bendiga a todos muy bien padre muchas gracias muy bien queridos amigos ha sido el padre Santiago Cosada miembro del cual dice vida cristiana hablando de la pobreza de espíritu los que puedan todavía pueden seguir comentar comentando compartiendo compartiendo este video para que llegue a más personas luego más tarde lo vamos a poner en mi canal youtube y así vamos llegando a más personas les recuerdo que a los psicólogos son todos los lunes a las siete y media de la noche el próximo lunes a raíz de una noticia que ha sido muy impresionante aquí en Medellín vamos a hablar un poco del tema del suicidio hemos visto en algunos periódicos como se ha anunciado que en estos seis primeros meses del año ¿no es cierto? de enero a julio ha subido las estadísticas a nivel de suicidios que hay siete suicidios por día en Colombia es algo alarmante así que vamos a tocar ese tema el próximo lunes muy misterios amigos un fuerte abrazo para todos nos vemos entonces el próximo lunes en Alóxicolo a las siete y media de la noche hasta pronto chao gracias